El Frente Amplio no tiene autoridad moral. Si hay algo que no tiene autoridad moral, ese es el Frente Amplio Uruguayo. Las tarifas públicas son parte de los bienes no transables agua industrial, luz industrial. Hoy los tamberos, aquellos que hacen a la matriz social de la campaña, se oponen al despropósito de una administración que gobierna con voracidad fiscal. Querer achacar al Partido Nacional la responsabilidad de la protesta es ignorar al productor rural. Aunque los buques no van a encontrar vínculos algunos. Los únicos que aquí en nuestro país han incitado a la violencia desde una radio son ellos, con un radio senador de triste recuerdo. Estamos delante de un gobierno que sube los costos no transables cuando a nivel internacional bajan de precio y que no le gusta cumplir con sus obligaciones fiduciarias pagando la productor rural. Si el gobierno quiere que los tamberos trabajen la pérdida, ¿de qué cosa se asombra que se movilicen? ¿Lueve en la calle tiene la culpa? Es absurdo y proyectivo el planteo que hacen ellos, nada menos que ellos, que se pasaron la vida escupiendo del plato donde comen, con tal de obtener un rédito político.